No, entramos por la plaza de toro, fue lo primero que vimos Nada más que entramos de aquel lado ¿Cuál es el estadio? ¿Qué es lo que se llama otra vez? Acá está la avenida que nos cruzamos Un día que venía a la Plaza de Toros Para asistir una corrida Yo nunca en mi vida asistir una corrida de toros Yo tampoco, pero no me gustaría ver Pero Hay uno donde no lo matan Sino que tú te puedes meter y corres No, mejor que lo maten Tampoco no me chingues Se trata de que a uno no lo chingue El sábado creo que también pongan a las 10 de la mañana